...ciclón en el sur de África. Que ya ha dejado más de 500 personas muertas y provocado un panorama de inundaciones debido a las fuertes lluvias con desborde de una presa en Zimbabue, poniendo en riesgo a las poblaciones ribereñas. Bueno, a partir de aquí el paso del ciclón ya afecta a casi 3 millones de personas en África. La feroz tormenta ha devastado poblaciones enteras a su paso por Mozambique, Malawi y también Zimbabue. La situación podría deteriorarse, se espera que el número de afectados se incremente dado que las lluvias torrenciales van a continuar a lo largo del día. Esto es lo que sostuvo el portavoz del Programa Mundial de Alimentos en Ginebra. Asimismo ha destacado este portavoz que la situación es especialmente nefasta en el distrito de Zimbabue, en el este de ese país donde el 90% de la zona ha sufrido significativos daños tras ser una de las principales áreas afectadas por el paso de este ciclón. Gracias por ver el video.